Damos por iniciado el plan verano 2023. Del 1 al 10 de abril se implementará el plan verano 2023 en el cual participarán todas las instituciones del Estado. El ministro de Gobernación mencionó que en las diferentes playas y lugares turísticos serán desplegados aproximadamente 10.000 elementos de distintas instituciones para brindar la mayor seguridad a la población. Son muchas las actividades que como sistema nacional estaremos ejecutando dentro del plan verano 2023. Entre ellas tendremos un simulacro acuático por parte de nuestra unidad de guardavidas. Asimismo se llevará a cabo un simulacro vial. Con esto pretendemos hacer conciencia a las personas sobre la conducción responsable. Con estos simulacros que realizaremos durante el periodo vacacional demostraremos las capacidades de respuesta con las que cuenta el Sistema Nacional de Protección Civil. Por su parte, el ministro de Defensa aseguró que de las tres ramas de la Fuerza Armada se desplegarán elementos para brindar seguridad en coordinación con la Policía Nacional Civil. Hemos dispuesto de las tres ramas de la Fuerza Armada de El Salvador, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval para que cada una de ellas en su ámbito de aplicación ponga a disposición todos los recursos, tanto humanos como materiales, en beneficio de la población civil. En cuanto al trabajo en las carreteras, el Vice Ministerio de Transporte, en coordinación con la PNC, reforzarán los controles vehiculares, antidoping y controles de transporte privado, público y de carga, para evitar accidentes de tránsito, además de que se brindará el servicio de grúa gratuita para vacaciones. Más de mil dispositivos a nivel nacional, dispositivos vehiculares, tanto parte de controles antidoping como controles vehiculares, así también se van a tener más de 912 controles de transporte de tránsito, principalmente transporte de carga en diferentes zonas. En cuanto a la afluencia de personas, la ministra de Turismo, Morena Valdés, dijo que se tiene proyectada la visita de más de 70 mil turistas extranjeros. Decirles que tenemos altas expectativas para esta semana, estamos esperando alrededor de más de 78 mil visitantes, equivalentes a 98 millones de dólares de ingresos de divisas. En nuestros sitios turísticos, culturales y naturales, estamos a la expectativa de recibir de más de medio millón de personas. Dijeron que con el ambiente de seguridad, esperan que la afluencia de turistas este año sea mayor que en el 2022. Y también hicieron el llamado a todos los veraneantes para que atiendan las indicaciones de las autoridades, para que no se registren accidentes y tragedias durante este verano. Luis Mendoza, Telenoticias 21.